La Coordinación Provincial de Pachacútic sobre el Referendo y Consulta Popular 2024 optará por la opción no. Desde el 7 hasta el 18 de abril, fecha donde inicia la campaña, el coordinador del movimiento Pachacútic en Cotopaxi nos da a conocer al respecto. A nivel nacional ya hay una decisión en firme del movimiento, tanto de la estructura organizativa, así también como del brazo político. En este caso en Consejo Político ya se ha resuelto el trabajo y el movimiento Pachacútic está inscrito por el no en las 11 preguntas en este referéndum y consulta popular. Porque definitivamente no da ninguna solución, no da ninguna salida a los problemas que estamos viviendo en el país. Explica algunas de las razones. Por ejemplo en este tema de la militarización, supuestamente pretenden tener en las calles a los militares igual que a los policías, pero ya vemos lo que está pasando acá en la situación de palo quemado, para cumplir con los acuerdos que tiene con las empresas mineras y ese es el objetivo central que pretenden hacer, pero además es engañoso porque no es que ya cuando digamos, en caso de que gane el sí, los militares prácticamente pasan a estar parte de las filas, así como los policías en las calles, sino que tiene que pasar por una fase previa de consulta a la Corte Constitucional, igual tendrían los 180 días y en esa medida es bastante engañosa y tramposa en los anexos que se va también exhibiendo estas realidades. Respecto a los arbitrajes internacionales, indicó. Más de millones, millones de dólares que está como en deudas también en las cortes internacionales, ahí pretenden justamente seguirse sobreguardando con estos favores que tienen, digamos, a nivel internacional. Y en sí, si vamos desmanalizando preguntas por pregunta, para que prácticamente no resuelva absolutamente nada, esto es netamente con la finalidad de medir su valoración política para la reelección que se está dando. Por tal razón, el 12 de abril se realizará una asamblea provincial para definir estrategias de difusión frente a la negativa de la consulta popular y referéndum 2024. Nosotros el 12 de abril estaremos también realizando la asamblea provincial de la organización MIG y así como del brazo electoral para tomar acciones, más que decisiones, acciones, estrategias, cómo hacer el repliegue a territorios. Por ello se realizará el acompañamiento en la Audiencia de Acción de Protección en el Cantón Sicchos a realizarse el 9 de abril. Y en esa misma medida estaremos acompañando este día martes que ya está fijado para la audiencia nuevamente que fue suspendida de la acción de protección en el que obviamente otros, tanto como el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopax y la Conaya, estarán participando como acciones, digamos, como terceros interesados para seguir presentando esta necesidad de que se dé un alto y que no se puede con fuerza, por represión, o sea, a las malas, decir que digan, querer que digan que si quieren la minería. Acá han dicho que no queremos y ese va a ser nuestro respaldo, nuestro acompañamiento. Para TVMIC, Canal 47 reportó Lilia Cofre.